Estas instrucciones de la gobernadora, a pesar de que no está la formación de una depresión, son precisamente basadas en… vamos a estar muy al pendiente, se esperan lluvias en los municipios del oriente del estado a partir de hoy en la tarde, prácticamente mañana todo el día, lluvias en cantidades importantes que pudiera generar algún contratiempo. La unidad estatal de protección civil se ha hablado personalmente, el director, con los alcaldes del oriente del estado para alertarlos, para que se mantengan pendientes y para darles toda la asesoría y el apoyo necesario. También se va a disponer de personal de la unidad estatal hoy desde la tarde hasta mañana todo el día para estar muy al pendiente de los alcaldes. Sedena, Secretaría de Ciudad Pública y Armada de México harán lo propio en esas zonas. La Comisión Nacional del Agua nos ha informado de las posibilidades de fuertes lluvias tanto en el oriente como en el sur del estado. No hay que olvidar que precisamente en el sur la tormenta tropical, Alex, nos causó algunos contratiempos en algunos municipios y comisarías y que pues eso va a ponernos en alerta. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Dirección de Transporte también van a estar muy al pendientes para, en caso de tener que evacuar gente, aportar los camiones necesarios, habilitar los albergues necesarios, tanto por la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud. Y pues bueno, todas las instancias, tanto del gobierno del estado como del federal, estamos trabajando coordinados, estamos muy al pendientes. Esperemos que siga como está, que si se forma la depresión pase de acuerdo a lo pronosticado hoy por la noche atravesando el canal de Yucatán y que su formación en el Golfo de México, ya sea para tormenta o huracán, no tenga afectación en nuestro estado. Está muy reciente lo ocurrido en Nuevo León y Tamaulipas y no podemos vacilar ante estos fenómenos. Gracias.